muy buenas noches mi nombre es Fortunato González a continuación les vengo a presentar dos obras musicales para guitarra clásica la primera vals una obra del compositor y guitarrista Ferdinando Caruji la cual hace parte de una serie de ejercicios y métodos de estudio permitiendo resolver las dificultades técnicas en la guitarra y la segunda estudio opus 35 número 1 la cual hace parte de el repertorio didáctico y dinámico del maestro profesor y guitarrista Fernando Sor considerado el mejor guitarrista del mundo por sus contemporáneos por renovar la técnica de la guitarra al conseguir sacar un sonido y una expresión que no se había visto hasta entonces sin más preámbulo espero de la forma más cordial que lo disfruten muchas gracias que se ha visto hasta entonces sin más preámbulo a la misma expresión que no se había visto hasta entonces sin más preámbulo de la canción que no se había visto hasta entonces sin más preámbulo Amén. 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 Buenas, mi nombre es Daniel Fernando y hoy voy a interpretar dos obras. La primera es el Dance de Alfred Kuhl, un compositor bienés, muy reconocido a nivel mundial por sus aportes al clarinete y a la viola y sus reconocidas composiciones para piano. Dentro de su trabajo para la guitarra encontramos música de cámara compuesta para cuarteto de cuerdas y guitarra, piezas para saxofón y guitarra y piezas para guitarra sola. En este caso, el Dance es una danza con muchas características de la música folclórica española, como las cadencias andaluzas y los ligados. Y como segunda obra voy a interpretar el son de Carrilodes, de Llevado a Pernambuco, el ritmo de Choro, en la tonalidad de Re Mayor. ¡Gracias! 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 Hola, mi nombre es Leslie Quintero, soy estudiante de sexto nivel de la Cátedra de Guitarra Juiz. A continuación estaré interpretando un tríptico de zambas de Silvio Martínez. La zamba se llama Un adiós para recordarte y En mi soledad, y yo estaré interpretando Para recordarte, que es la segunda zamba. Bueno, y para ponerlos un poco en contexto, Silvio Martínez es un compositor y guitarrista pedagogo de Colombia, nacido en la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, en 1946. Inició sus estudios de guitarra clásica y composición en el Conservatorio Antonia María Valencia de Cali. Bajo la cátedra del maestro Hernán Moncada, Silvio Martínez obtuvo matrícula de honor durante 5 años consecutivos. Bajo la cátedra del maestro Hernán Moncada, Silvio Martínez, Silvio Martínez, Silvio Martínez, Silvio Martínez, Silvio Martínez, Silvio Martínez. Bajo la cátedra del maestro Hernán Moncada, Silvio Martínez, 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 Silvio Música 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 Hola les saluda Mateo Fuentes para el programa de hoy voy a interpretar el estudio 9 y 10 del compositor cubano Leo Brauer y voy a interpretar una pieza de mi autoría de un trabajo de composiciones que he venido haciendo desde hace un buen tiempo un porro titulado Mar una pieza muy importante para mí porque es la primera vez que escribo un ritmo del caribe colombiano y pues espero que lo disfruten gracias Música 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 Soy John Alexander Obedo Pinto estudiante de séptimo nivel de la cátedra de guitarra clásica con el profesor Oscar González Música 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 Hola, soy Juliano Osorio y a continuación voy a tocar el pasillo de la suite número 3 de Gentil Montaña titulado Canción del Soñador. Cabe de Recalcita KJ Música 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 Para continuar, el preludio de la suite cabatina, el compositor Alexander Tasman, es un compositor que nació en París, pero más tarde se le dio la nacionalidad francesa. Es importante decir que esta suite consta de cinco movimientos, el primero es el preludio y está dedicado al gran guitarrista español Andrés Segoña. Andrés Segoña 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video